Desde este sábado, Carlos III es proclamado oficialmente monarca del Reino Unido y de la Commonwealth y líder de la Iglesia Anglicana tras el fallecimiento de Isabel II el pasado jueves. En un solemne acto en la ciudad de Londres, el monarca juró el respeto a los principios constitucionales, el servicio y dedicación a los ciudadanos y seguir el ejemplo de su madre. El acto contó con la asistencia de las principales autoridades del país, como la recién estrenada primera ministra Liz Truss y anteriores jefes y miembros del Ejecutivo y el Parlamento. Tras una reunión a puerta cerrada con el Consejo Privado, Carlos III aseguró ser consciente del legado que Isabel II deja y de los deberes y responsabilidades que ha heredado. Tras esto, firmó el documento que certifica su juramento ante el testigo de sus familiares, de la reina consorte, Camila, y del príncipe Guillermo de Gales. También autorizó que el funeral de Isabel II, que será el próximo 19 de septiembre, sea festivo nacional. El rey estrenará agenda en el Palacio de Buckingham, donde mantendrá audiencias con diferentes autoridades, donde mantendrá audiencias con diferentes autoridades, tanto políticas como religiosas.